Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Bienvenido, estás en el lugar correcto. En Confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En Confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En Confianza con Alessandra. Acompáñanos. Desde este momento hasta las seis de la tarde. Comenzamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están querida audiencia? Un placer estarnos encontrando en este mes de febrero. Ya vamos por el segundo mes del año. ¿Qué tal? Pues con todo el optimismo y con toda la actitud para empezar casi este año. Y seguir así. Y seguir así por el resto de los meses que nos queda por este 2015. 2015 promete ser un gran año para todos nosotros. Y claro, escucharon ese fondo delicioso. Pues vamos con todo. Vamos a disfrutar este día como ningún otro. Quiero comentarles que estamos transmitiendo ya desde www.radiotuondalatina.com y también pueden buscarnos por la aplicación de Tunein y la puedes descargar. Es totalmente gratis. Nada más selecciones Radio Tu Onda Latina. Tu frecuencia en radio. Estamos en Sistema Duplex. Y te recuerdo que el teléfono en cabina es el 773-770-899-96. Y claro, ahorita nos vamos ya directamente con la entrevista a un gran diseñador de modas. Y reconocido en el ámbito de los espectáculos, las pasarelas y la política. Vistiendo a las mujeres más influyentes de la opinión pública. Y ya estamos por enlazarnos con Benito Santos. Benito, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Querido Benito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, pues mucho gusto de estar hablando contigo y con tu audiencia. Y pues muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar un ratito con nosotros. Querido Benito, Jimena Navarrete. A la fecha es tu modelo, tu modelo de todos tus diseños que estás sacando en todos estos tipos de vestidos de novia y de pasarela. Jimena Navarrete y tú, ¿qué significa Jimena para Benito Santos? Bueno, hay un antes y después de que llevo a mi vida esta niña. Es una gran amiga. Hoy creo que más que compañeros de trabajo en ciertas circunstancias somos grandes amigos. Y es alguien a quien quiero mucho, es una fuente de inspiración inagotable que pues para mí pues ha sido un regalo. Yo siempre le digo ya, es un regalo que me tenía Diosito por ahí. Hay personas que llegan a nuestra vida como bendiciones, Benito. Así es, y ella llegó a mi vida así. Nuestra querida ex Miss Universo y bellísima representante de Guadalajara. Orgullosamente Tapatía. Así es. Benito. Tapatía y aparte de que ya obviamente la belleza es algo que se ve que ya lo tiene, pero la gente que no la conoce pues realmente Jimena es un gran ser humano. Bueno, es a lo mejor lo que por mi boca gente conocemos, pero es una persona excelente, es una gran amiga, es una mujer inteligente y con muchos valores. Una buena amiga con un buen amigo. Benito, tú estudiaste medicina. ¿Qué fue lo que te desvió a tomar el camino de las modas? Fíjate que yo siempre lo he dicho, que soy como un amante de la salud mental y siempre he estado yo en procesos, terapéuticos y discursos que para mí es importante estar bien con un medicamento y ser feliz. Y eso me ha llevado a tomar decisiones en la vida desde niño ilustro, desde niño diseño, pero yo lo hice consciente y tomé esta profesión de una forma pues muy formal que fue en hace 2008. Es que como yo he decidido dejar la medicina y dedicarme a esto que es mi pasión, que amo y que voy a morir haciendo esto porque es algo que disfruto, que más que un trabajo es una pasión. Eres uno de los grandes favoritos de las mujeres jaliscienses y bueno, de todo el país. Benito, para que todo el mundo se pelea porque quiere tus diseños. Bueno, para mí es un honor, ¿sabes? Que a la gente le guste el trabajo y eres un aliciente, ¿no? Y lo que trato yo de hacer es competir en cuestión a mi calidad, quiero mejorar todos los días, quiero hacer las cosas mejor siempre y pues bueno, siempre me equivoco y creo que de eso aprendo y trato de hacer las cosas mejor, que es la forma en que yo voy creciendo. Benito, me he deleitado viendo algunos de tus diseños modelados, lucidos bellamente, por mujeres impresionantemente hermosas. y apenas vi un diseño con Pati Chapoy, ¡qué bonito vestido! Sí, me he tratado de hacer las cosas para la señora Pati Chapoy, alguien también a quien admiro mucho, son mujeres que son de una gran influencia en nuestro país, y creo que esas mujeres son ejemplo y pues yo encantado de diseñar para esas mujeres que son protagonistas, que son un estandarte de muchos hijos en nuestro país. Así es, Pati Chapoy, sin duda una mujer muy reconocida y respetada en los medios informativos y televisivos. Benito, ¿qué más, qué otras mujeres nos podrías mencionar han vestido? Bueno, hay mujeres especiales como... que son personas a las que he tenido la fortuna de conocer y tratar y son grandes seres humanos también. Para mí es un lindo... y es como su vida, mi creatividad. Ok. Ok, Benito, ¿me escuchas? Sí. Ok. Sí, me escucho. Ah, ok. ¿Me podrías repetir un poquito de esto último que me dijiste? Ah, ha tenido la fortuna de conocerte como... que son mujeres que también son grandes seres humanos y que para mí son muy importantes porque pues es así como yo funciono, ¿no? La señora Angélica Rivera que ha tenido un trato conmigo con mi espléndido, es una mujer que ha confiado en mí, es una mujer que ha llevado la ropa de un diseñador mexicano fuera de México, que también es importante para la industria de la moda en México, que es la primera dama de nuestro país, porte diseños de mexicano. Así es. Nuestra primera dama de México es que importa tus diseños y de una manera maravillosa, es hermosa la señora Angélica Rivera. Así es. Benito, estaba viendo los logros que has obtenido a través de tu trayectoria como diseñador de modas y fuiste galardonado últimamente con el Premio Nacional de la Moda. Es un premio que le otorgan aquí en la Cámara en México y pues bueno, imagínate que te den ese reconocimiento y que sean colegas también los que opinen que puede recibirlo, pues eso me llena de mucha satisfacción. Sí, orgullosamente un mexicano reconocido en toda la extensión de la palabra, Benito. Benito, últimamente tienes alguna participación que ahorita no conozcamos y que puedas compartir con nosotros. Bueno, estoy trabajando en mis colecciones, estoy por presentar en un mes. Mi colección está en invierno 2015-2016 y bueno, ya estarán viendo a través de mis redes sociales lo nuevo que presento, pero por el momento pues trabajando. Benito, ¿vas a tener alguna participación con Jacqueline Bracamontes? Con su participación en este… Ahora en nuestra belleza latina voy a estar colaborando con algunos vestidos y también con dos de las concursantes que por ahí parece que voy a tener a dos niños que voy a vestir. Ay, Benito. No tengo mucha información todavía porque estoy en eso. Estás en eso, ok. Pero vamos a deleitarnos con tus diseños con la señora Bracamontes, ¿verdad Benito? Así es. Benito, ¿puedo hacer remembranza de la manera en que nosotros tuvimos la dicha de conocernos? Sí, sí, sí. Benito, no sé si recuerdes que cuando llegaste a la Cámara de Comercio México-Brasil, el presidente de la Cámara pidió una foto contigo y que me dijo textualmente y tú lo escuchaste. Yo quiero una foto con este hombre porque este hombre va a ser mucho más grande de lo que ya es. Sí, sí, recuerdo. Miguel, Miguel Ruiz, le mandamos un abrazo bien fuerte y mira. Sí, un abrazo. Y mira, que no pasó mucho. Estamos trabajando poco a poquito. Yo trato de hacer mejor mi trabajo todos los días y pues ahí vamos. Digo, como te digo, me equivoco y digo, oye, yo cometí este error, vamos a mejorarlo, ¿sabes? Sí, sí. Pero muy feliz, muy contento, con un gran equipo de trabajo. Tengo más o menos 20 colaboradores y mujeres, muy trabajadoras para ti, es que la verdad que yo sin ellas no practico. Ellos son las que hacen toda la parte artesanal de mi trabajo. Claro, detrás de un gran hombre, un gran grupo de colaboradores que pueden hacer posible este proyecto, que ya es todo una realización, es una gran carrera que estás labrando, Benito. Bueno, muchas gracias. Benito, tienes un espíritu altruista, también has brindado ayuda con tus diseños para poder hacer recaudaciones de fondos, ¿así es? Fíjate que cada que hay un evento, cuando hay una beneficencia, que si yo puedo colaborar para que se pueda obtener algún recurso, ayudar a los demás, yo siempre estoy, creo que como seres humanos tenemos esa obligación todos de poder aportar algo a la sociedad y yo digo que todos debemos hacerlo, de una forma u otra hay que ayudar al que lo necesita, ¿no? Así es, no nos quita nada brindarnos la mano entre hermanos. Benito, te agradezco muchísimo la atención de atender mi llamada. A ti, de verdad, por tomar el tiempo de buscarme y platicar y no se los doy a tu audiencia, y pues estaremos aquí en comunicación. Claro que sí, Benito, es la primera de muchos enlaces. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y gracias a Lisset Esquivel que hizo posible que tuviéramos este enlace. Que Dios te bendiga, Benito, orgullosamente tapatío. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias, Benito. Gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y ya regresamos con la mujer célebre de esta semana y ella es Rigoberta Menchu. Se convirtió en la primera indígena y la mujer más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Ella declaró, soy hija de la miseria y la desigualdad social. Soy un caso ilustrativo de la marginación por ser maya y mujer. He sobrevivido al genocidio y la crueldad. Con el dinero del premio Nobel creó la Fundación Vicente Menchu, su padre, para ayudar a los más necesitados, no solo indígenas y una organización que se encarga de representarla en zonas de conflicto y de participar en encuentros internacionales. Nuestra admiradísima y reconocida Rigoberta Menchu, nos quitamos el sombrero ante ella. Y ella fue nuestra mujer célebre de esta semana. Y quiero invitar a todo aquel empresario que quiera colaborar en el proyecto En Confianza con Alessandra, que esté comprometido con nuestra comunidad latina y tenga a bien, querer brindar información a toda nuestra comunidad. Te invito a que participes en este proyecto, puedes llamarme al 708-834-0007 o puedes contactarme por mi fanpage también o mi perfil público de Facebook y voy a estar atenta. Necesitamos apoyos para que este tipo de proyectos sigan caminando. Muchas gracias y espero tu respuesta inmediata. Y ya estamos aquí con mis queridos invitados de este día, que son los enlaces de Padres del Mortón, Distrito 201, que me hacen el gran honor de acompañarme. Y nos van a compartir un poquito de lo que ellos realizan, de lo que ellos aportan para nuestra comunidad. Ellos son personas que a mí me interesa mucho que tú conozcas y que escuches de qué manera puedes contribuir, apoyar a tu comunidad. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a Linda Montejano. ¿Dónde andas, Linda? A ver, aquí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Linda? Un placer. Bien, bien. Gracias, Alessandra, por invitarnos. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Yadira Camacho, ¿dónde andas? Aquí estoy. Muchas gracias por tenerlos aquí. Bienvenidos. Y también tenemos a Ángeles Tejeda. Por acá anda. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarlos. Al contrario, también podemos rolar el micrófono y cada quien me dice su nombre y vamos a saludar a nuestra audiencia. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre, querida? Sí, mi nombre es Marisela Berlanga y pues bien agradecida por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. No, al contrario. El placer es mío. Y pasemos el micrófono hacia atrás. ¿Quién nos acompaña? ¿Joel? Joel Berlanga. Y mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Al contrario. Al contrario. Pasamos el micrófono, por favor. Hola, mucho gusto. Soy Cipriano Vitia, también integrante de este grupo, dándole las gracias por habernos invitado. Al contrario. Un placer. Y pasémonos por acá. Buenas tardes. Yo soy Candelaria Vitia. Muchas gracias por invitarlos, por ser parte de este grupo también. Muchas gracias a ti, Candelaria, que sin ustedes no caminaría el Morton, la Sociedad de Pades del Morton. Y pasamos con nuestra otra invitada. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Díaz y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Al contrario, María. El placer es mío, por favor. Me siento totalmente honrada de que ustedes me acompañen en este espacio, que es su espacio, chicos, y el espacio de nuestra comunidad. ¿Me podrían compartir cuál es su actividad principal como enlaces de padres? Bueno, es un gran privilegio pertenecer a estas escuelas. Antes no teníamos la oportunidad de participar en ellos. Y nos sentimos orgullosos de verdad que sí, hacemos la invitación para las personas que se quieran involucrar con nosotros. Se siente lindo apoyar nuestra escuela, que es donde están nuestros hijos. Ok. Las personas que forman parte y que pueden ser enlaces, tienen que tener como requisito un chico inscrito en el Morton. Para ser voluntarios se requiere y no simplemente la voluntad y las ganas de hacerlo. Ok. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes representen a los padres del Morton, Distrito 201? Bueno, el objetivo que tenemos nosotros ahorita, pues es apoyar a la escuela, apoyar las bases que tenemos para nuestros hijos y pues agradecer como quiera de la oportunidad que están dando. Ok. Linda, ¿podrías compartirnos cuál es el objetivo que ustedes buscan al reunirse? ¿Qué es el beneficio que ustedes brindan? Bueno, nosotros los enlaces de padres, en primer lugar, tenemos que tener siempre, como dijo doña Marisela, un hijo en el Distrito 201. Y la razón que nos ponen aquí es para poder ser la comunicación entre la escuela y entre los padres. Entonces, vemos nosotros el lado de los padres y nosotros vamos hacia la escuela y les comunicamos. Esa es la dicha que tenemos de ser enlace de padres de la escuela. Ok. Hay muchas actividades que estamos formando a través de los padres que están involucrados en el Distrito 201, en Morton. Ok. Este… y algo más. Sí, me gustaría que nos compartieras. ¿Qué tipo de actividades son las que realizan y cómo se enteran los papás para poder participar con ustedes? ¿De qué manera ustedes comunican estas actividades que van a realizar? Ok. Este… tenemos club de lecturas para los padres. Ok. Lo tenemos este… martes de 9 a 11 en el Morton Freshman Center. Ok. Este… los martes en la noche de 6 a 8 en Morton West. Los miércoles en la noche de 6 a 8 en Morton East. Es… tenemos la participación de todos los padres. No es… ya no los estamos dividiendo por escuelas, Alessandra, sino que somos un distrito, una comunidad. Ok. Ok. Este… también tenemos… el próximo evento que viene es el Triple A Showcase, que le dicen que es para todos los de octavo grado que pueden venir al Freshman Center a conocer a la escuela a donde van a participar el año que entra. Ok, Linda. O sea, yo me enteré de ustedes por una página de Facebook. ¿De qué otra manera la gente se entera de ustedes? ¿Ponen alguna publicidad escrita en algún otro medio o pueden… este… ponen cartelones? ¿De qué otra manera se enteran de las actividades? Se pueden enterar de los enlaces de padres a través de su escuela. En todo el distrito 201 hay enlace de padres. Ok. Este… y preguntando por el enlace de padres que es Yadira Camacho en Morton West, a Josué Galván, que ahorita no pudo llegar a tiempo, pero también es enlace de padre él de Morton East. Y yo soy enlace de padre de Morton Freshman y la alternativa. Perfecto. Y pueden preguntar por nosotros y les dan información. Ok. ¿Les gustaría a alguien más hacer algún otro comentario? ¿Tienen alguna actividad en próximo que quieran que la comunidad se entere? En Morton West… mi nombre es Yadira Camacho. Soy el enlace de padre en Morton West. Ahorita lo que tenemos va a ser una noche de película. Ok. Que se va a llevar a cabo el 27 de febrero. Eso va a ser a las 7 de la tarde. Y está dirigida a todo… toda la comunidad. Quien quiera este… ir y ver qué tal está… este… esa actividad. Son bienvenidos. Ok. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 27 de febrero. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Morton West 2400 al sur de la home. Ok. Y es en Berwyn, Illinois. Ok. ¿A qué horas? A las 7. A las 7. Perfecto. ¿Se pueden comunicar con alguien de ustedes? Sí, conmigo. La enlace de padres en Morton West, Yadira Camacho. Ok. ¿Algún teléfono que les puedan llamar? 708-780-4100 y mi extensión es 3067. Ok. Cualquier pregunta que tengan se comunican conmigo. Se comunican. ¿Qué otro tema se puede tratar con ustedes, Yadira? Cualquier cosa que tenga que ver, ya sea con los consejeros o X cosa de que quieran hablar primero con uno para que de esa forma nosotros los podemos dirigir al departamento correcto. Si no es algo muy grave que tenga que ser algo con administración, pueden comunicarse con nosotros. Ok, Yadira, todos estos papis que nos están acompañando, ¿en qué colaboran con los enlaces? ¿Qué actividad realizas tu candelaria, por ejemplo? La lectura. ¿Tú participas en el taller de lectura? En el taller de lectura. Ok. ¿Tú recibes a las personas, las invitas? ¿Qué es lo que realizas? A veces invito padres también. Ok. Más padres que vayan al programa. Ok. María, ¿tú de qué manera colaboras dentro de… bueno, de ser enlace? Invitando a los padres a que participen más. Hay muchas actividades que podemos compartir con más personas. Eso es lo importante porque con nuestros tiempos, pues sí, estamos un tanto ocupados, ¿verdad? Con el trabajar, el proveer al lugar, ¿verdad? Y no dejamos un poquito de lado el estar más involucrados en actividades escolares, donde nos pueden dar el gusto de poder estar de cerca indirectamente con nuestros hijos. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Les quería preguntar algo. ¿Ustedes tienen algún taller de escuela para padres? Sí. ¿Sí? Sí. Están los talleres de… ¿Quién gusta? ¿Quién gusta tomar el micrófono? No hay ningún problema. ¿Quién quiere informar? Linda. Está el taller de… lo que le quería comentar a Alessandra, que se me olvidó comentarle al público. ¿Quién? Al público. Es a través… el programa de Skyward que tiene More 10, el distrito 201, que es donde sus hijos… donde pueden revisar los grados de sus hijos. Ok. Este, para eso nos pueden buscar también… quiero dar mi número de teléfono y el de Josué también. Claro. Para que puedan también de esa forma comunicarse con nosotros. Ajá. Y conocer los grados de sus hijos, porque lo pueden hacer a través de la computadora, igual que a través de su teléfono inteligente. Ok. Les podemos poner la aplicación allí y pueden ver la asistencia de su hijo, los grados de su hijo. No, importantísimo. Sí, y cómo van sus hijos, qué es lo que… la próxima cosa, cuando sus hijos empiecen tarde, cuando salgan temprano, todo lo pueden ver a través de ese programa. Maravilloso. Es muy, muy, muy bonito. ¿Ustedes les pueden facilitar el app? Nosotros les facilitamos el app. Perfecto. Este, yo… me pueden llamar y como dije, ahorita estamos, este… trabajamos un distrito 201, pueden llamarnos a cualquiera de los tres enlaces de padres. Ok. Este, mi número de oficina es 708-863-7900, extensión 1117. Ok. Y la de Josué es 708-780-400, extensión 2009. Y él es de Morton East, pero otra vez digo, aquí estamos para servirles. Claro que sí, Linda. Joel, ¿de qué manera usted participa dentro de este grupo? Estamos involucrados, estamos involucrados en la seguridad de los niños también, cuando entran y salen los niños de la escuela, todos estamos involucrados para que los niños lleguen a la escuela, que lleguen seguros y de vuelta para el regreso a casa. Tratamos de hacer lo mismo. Sí, vi una fotografía que publicaron, ¿no, Linda? Abajo de nuestra publicidad, en la cual aparecen papás con estos chalecos de seguridad, ¿verdad? Sí, eso es lo que hacemos nosotros e invitamos a la comunidad a que se nos una, porque nuestros hijos ocupan tanta seguridad que somos pocos… Para poder cubrirla. Para cubrir todo. Para cubrir todo. Gracias, Joel, por tu labor tan importante. Gracias a cada uno de ustedes. Y vamos con… Ángeles, perdón, Ángeles. ¿Tú de qué manera participas? Bueno, yo participo a los martes en lectura y también estoy con mis demás compañeros en seguridad, también para proteger a los niños de la violencia, de las drogas. Y yo quiero invitar a todos los papás que a veces no podemos o tenemos miedo, que se acerquen por lo menos 40, 20 minutos, que nos ayuden. Y es la calidad, es la calidad, no cantidad. Así es, sí, definitivamente. Pero un poquito que pongamos puede ser mucho, ¿verdad? Puede ser la diferencia. Y le pasamos el micrófono al señor. ¿Ya no? Ya vamos. Bueno, ok, pues quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la gran labor que brindan, que realizan en bien de sus hijos y de la comunidad. Linda. ¿Puedo decir? Sí, claro, claro que sí, Linda. Adelante. También queremos agradecer al distrito ahorita que se nos está dando la oportunidad a nuestros niños. Les dieron computadoras y pues es una cosa bien importante porque no tuvimos que comprar libros, tuvimos que comprar libretas. Ahora todo el trabajo lo hacen por medio de la computadora. Gracias al señor Jeff P. P. Ah, ok. Y sí, estamos bien agradecidas y pues nosotros que también, antes que se me olvide, los niños que están bajos de grado, de, sí, en sus grados y que pueden levantarlos. Antes teníamos que pagar 175 por cada clase que reprobaban. Ahora se les está dando la oportunidad de estudiar por seis semanas para que levanten esos grados que están bajos y nos están dando la oportunidad a la gente, pues que somos de, de bajos recursos. Muchas gracias por toda la oportunidad. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Y, Lida, por favor, te pido, este, que me mandes la información de tu número telefónico, el de Yadira y el del señor Josué, para que lo publiquemos y que la gente esté enterada. Lo vamos a publicar en la fanpage y en el grupo para que ellos puedan localizarlos y que los puedan apoyar con esa orientación tan valiosa que tienen, por favor. Muchísimas gracias, Alessandra, por invitarnos a tu programa. Gracias, Lida, un placer. Gracias por tenerlos. Y, pues, fue un placer tener a los enlaces de padres del Morton College, de, no, del Morton, perdón, del Distrito 201. Y nos vamos al primer corte musical. No te vayas, regresamos, tenemos muchísimo más este día. No te vayas. Regresamos después de un corte musical. En confianza con Alessandra. Regresamos. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me acabaste. Me acabaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo y no malo y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Ya te olvidé. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rodarte y a pedirte un bésame. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Y convertirme en un no ser Me abramaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumado y lo infeliz que puedes ser Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Y después iré a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Estás en el lugar correcto En confianza con Alessandra Ya estamos de regreso Mil gracias por estar con nosotros Nuevamente te recuerdo que el teléfono en cabina Es el 773-770-8996 Y nos vamos directamente con la doctora Diana Disdaverick Que estamos listos ya en enlace telefónico Diana Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Gracias a ti Gracias a ti por compartir con nosotros Todo lo hermoso que nos puede brindar Diana Disdaverick este día Gracias, aquí estamos con mucho gusto con todos ustedes Gracias, qué emoción estar nuevamente en tu admirable programa No, al contrario Diana Eres un gran amiga del programa Y es un placer siempre escucharte Gracias amigos ¿Cómo estamos? Estamos listos para, o ya disfrutando Mejor dicho, el éxito Para este año Y bueno, cada día, cada mes Cada, bueno, cada ocasión Etcétera, etcétera Vamos a disfrutar de ese éxito Que está brillando en cada uno de ustedes Diana, querida, así es Por eso, por eso, por eso me encantas Porque es una gran motivadora Y escuchemos, escuchemos con atención lo que ella nos va a compartir Diana Te he visto por todos los medios informativos Televisivos, auditivos y demás Y estás por todos lados Estás teniendo el éxito que nos deseas Lo estás obteniendo tú misma Gracias Sí, realmente he estado Llevando a cabo todos, bueno, mis sueños Todos los sueños que he escrito Todos los sueños que han estado ahí Esperando en mi corazón Son los que ya estoy disfrutando Así es, porque, bueno Todas las técnicas de empoderamiento Que están en mi libro Son las que yo misma estoy aplicando Y esto es lo que quiero compartir Con todos ustedes, amigos Sí, vamos a vestirnos de éxito Cada día, cada ocasión Sí, bueno, ya sea, por ejemplo En el Día del Amor Si quieres lucir bello, hermazo Para tu pareja Si quieres lograr ese trabajo Que tanto anhelas Si quieres, bueno, lograr Que toda tu familia tenga éxito Lo vamos a lograr Simplemente todo está Dentro de nosotros mismos Vamos a dejar a un lado Todas las recriminaciones Todos los malos pensamientos Los pensamientos negativos No nos sirven de nada Nada más nos limitan A lograr todo aquello Que queremos en la vida Así es, entonces Bueno, es eso Como tú dices Me has visto por todas partes Gracias a Dios Así es Bueno, por ejemplo Hace unos días Bueno, hace unos meses También estuve En una larga gira Por ejemplo Sí Me invitaron a la Universidad de Harvard A dar una conferencia Esto era un sueño Y en un principio Se me hizo algo imposible Pero dejé a un lado Dejé a un lado mis miedos Y entonces Con seguridad Yo hice afirmaciones positivas En mi vida Afirmaciones Y qué crees Bueno, algo mágico sucedió Que al momento Bueno, yo bien Ni bien escribía mi meta Cuando ya encontré O conocí a una persona De Harvard En Chicago Y bueno, esto fue sorprendente Fue parte del universo Porque cuando estás enfocado En tus sueños Aquello que quieres lograr Es cuando realmente Van apareciendo Las oportunidades Las personas Todo aquello Que te va a ayudar A lograr Aquello que Es un sueño Para ti Y sí, bueno También después De ahí de Boston Me fui a Miami Y allá también Bueno, logré Parte de mis sueños También en Miami Estuve en varios medios De televisión Y bueno También Me han invitado A varios países Como por ejemplo En México Di presentaciones También En Costa Rica Y bueno Todo esto Lo quiero compartir Con ustedes Porque antes Era un sueño Para mí Y ahora bueno Cuando ya lo logré Es porque He escrito mis sueños He escrito Qué es lo que quiero En la vida Y ni bien lo escribo Cuando lo visualizo Visualizo Aquel momento Bueno Antes de tener Ese sueño Ya estoy visualizando Ese momento De gran éxito Ya veo a las personas A mi alrededor Ya siento Lo que quisiera sentir En ese momento Ya siento el éxito Y ya veo El momento cumbre De estar disfrutando Ese gran éxito Y así es Amigos Esto es lo que Quiero compartir Con ustedes Que antes De lograr Ese sueño Que tanto desean Primero Lo visualicen Escriban Ese sueño Tan adorado Sí que ustedes Tienen entre sus brazos Y entonces Va a ser Con mucha seguridad Todo de ustedes Así es Y así sea La afirmación Así es O así será Yo lo leí Diana Y que es Una afirmación Hacia nosotros Mismos ¿Estás de acuerdo Con eso? Sí Sí Porque las cosas Bueno Ya son nuestras Y bueno Hay muchas afirmaciones Que nosotros mismos Podemos crear Por nosotros mismos O si no también Bueno Podemos ver videos Que bueno Ahí hay muchas afirmaciones Positivas También libros Y bueno Que mejor que también Este libro Coaching de éxito Y muchos más Maravillosos Que de muchos escritores Que bueno Nos motivan A seguir adelante En la vida Y bueno Estas afirmaciones Son bueno Extraordinarias Porque ya estamos Haciendo Que nuestro pensamiento Nuestras neuronas Empiecen A programar Lo que queremos Y a las neuronas Bueno Hay que ser Claro Específico Porque muchas veces Por ejemplo Inicia un año Y todos emocionados Porque viene el año nuevo Bueno Nos hacemos Por ejemplo Propósitos Y esos propósitos Ahí están De momento Este Gozamos de alegría Diciendo esto Voy a hacer aquello Aquello Pero de momento Los dejamos a un lado ¿Por qué? Porque empieza el miedo Empiezan las inseguridades Las dudas Pero A la mente No hay que Tenerla confundida No hay que Confundirla Sino que hay que Ser de manera específica Por ejemplo Si tu meta es Me voy a casar este año Si Si tu meta es eso Bueno Esto es muy confuso A la mente Lo que quieres Es que Le seas De una forma claro Amigos Amigas Que nos escuchan O sea Tienen que poner Este año En El 27 de agosto Me voy a casar En En Miami En una playa maravillosa O bueno Algo más específico Si O sea Tienes que poner Con quien quieres casarte O que se yo Bueno Algo más directo Más específico No hay que confundir Más real A nuestra mente Así es Más real Y bueno Esto es algo Que muchas personas Quizás Ay que Piensan O han de pensar Ay que eso va a ser No Sino que Esto es algo real Algo maravilloso Que tú debes de regalarte Si hay que tener confianza A traer a tu vida Lo que quieres Así es Diana hermosa Te agradezco tanto Te digo Es un placer Siempre contar contigo Espero que Que me recibas La participación En unas próximas ocasiones Porque me encanta Escucharte Me encanta Como inyectas Me inyectas E inyectas A las personas A la audiencia Que puede Tiene el privilegio De escucharte Con ese positivismo Y te necesito Muy cerca Para que motivemos A toda nuestra comunidad Diana ¿Estás de acuerdo? Cuenta conmigo amiga Yo con mucho amor Estoy para servirles A todos ustedes Y ya saben Amigos todos Pueden contactarme En Facebook Como Diana Dizdarbeck Estoy para servirles O si no también De manera Online En mi website www.doctor-diana.com Amigos todos Los quiero mucho Gracias por esta Maravillosa invitación Que ha sido Un gran honor Para mi amiga Un gran honor Contar contigo Diana Dizdarbeck Que Dios te bendiga Que sigan los éxitos Y vamos a estar muy cerca De ti Para que esos éxitos Nos lleguen a todos Gracias Que Dios te bendiga Y así sea Pues en confianza Con Alessandra Tenemos el gran placer De contar Con nuestra amiga Y colaboradora Del programa La odontóloga Natalia Aldana ¿Cómo estás Natalia? Buenas tardes Buenas tardes Alessandra Un gusto siempre Estar aquí contigo Al contrario Nuestra querida Nati Pues vamos a empezar Con el tema De este día Que es El tratamiento De ortodoncia ¿Por qué Tenemos que empezar Un tratamiento De ortodoncia O el uso De bracers Como mejor se conoce? Bueno El tratamiento De los frenos Brackets Como se dice Ortodoncia Es un tratamiento Uno de los más importantes Que es Parte de la salud De la boca De los dientes en sí Los frenos No nada más se ponen Comúnmente se ponen Cuando tienen Los dientes Los chuecos Se empieza Desde menores A mayores Adultos Al tratamiento Para poder Lo que dice Enderezar Los dientes Estaba yo pensando Fíjate que En mi conocimiento Dentro de esta área Recuerdo que también El problema Del maxilar Sobresaliente También se puede Corregir con los Bracers ¿Es correcto? Sí Con los frenos Se pueden corregir Bastantes Bastantes Problemas De la boca Lo que es La quijada Maxilar arriba Lo que es Mordida cruzada Lo que es Un overbite Que es una Mordida cruzada Que es muy dañina Para la salud De los dientes Entonces hay que Tratarla con frenos Antes que se ponga Eso más severo Y se tenga que llegar A mayores Como cirugía O algo Ok doctora Entonces tú Recomiendas Que el odontólogo Con el cual Cualquiera de nuestras Cualquiera de las personas De nuestra audiencia Asistan Si le recomiendan El tratamiento De bracers O ortodoncia Perdón Es necesario Que lo empiecen Sin ningún problema Cuando tu dentista De cabezada Con el que ya vas Te está tratando Y todo eso Y te dice Y te recomienda Que necesita los frenos Es porque Si se tienen que poner Perfecto ¿Qué tipo de De bracers Existen en el mercado? Hay tres tipos Que están ahorita Empezando con los más Comunes Los más tradicionales Que son los de metal Que vienen Diferentes tamaños Diferentes prescripciones Ya debido O de acuerdo Al problema que tengas Y están los que son Los transparentes Que mucha gente Los quiere Porque mayormente Son adultos Porque ya no quieren Que se vean Con los frenos Ni nada Con los Ferecitos ¿Verdad? Es lo que se llama El Invisalign Que es uno transparente Que trabaja también A medida de computador Que van moviendo Para irse los cambiando Todos los días Es mayormente Para los adultos Cuando se necesita Un tratamiento mínimo Para hacer movimiento mínimo Y están los últimos Que están también ahorita Que son de cerámica Que son blancos Al color del diente Y se disimulan Un poquito ya más Así que varía El tipo de brazer Base a lo estético Exactamente ¿Cuál podría ser El tipo de brazer Más Más Estructurado Más Complicado ¿Cómo decirte? ¿Es cuando ya hay Un problema más grave En local? Sí Que es Cuando recomiendan Ponerse los de metal Los de metal Los de estén Cuando es Tratamiento Más severo Entonces son los indicados Para hacer el movimiento Adecuado también Ok Ok Ese sería el recomendable Sí La limpieza dental Al tener Bracers ¿De qué manera Se tiene que cuidar La limpieza? Sus limpiezas Tienen que seguir Como siempre Cada seis meses Solamente dedicarle Un poquito más de tiempo A la higiene Bucal Cuando se tienen los frenos Ok Puede ser Tus sitios regulares De seis meses Tu ingenista Tu doctora Quintaga la limpieza Ella misma Te puede limpiar Ellos saben El modo para limpiar Alrededor Lo que es los frenos Y todo eso Pero sí La limpieza En casa Es también importante Se ve más En los teenagers Los muchachitos Más se ve En eso Uno ya adulto Tiene Ya maneja mejor Como Mantener una mejor higiene Cuando tienen los frenos Pero sí hay que tener Un poquito más 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 de higiene Especialmente Cuando se tienen los frenos Perfecto Natalia Pues te invito A que me acompañes A un corte musical ¿Te parece? Y estamos Estamos de regreso No te pierdas La participación Del doctor Raúl Aldana Que nos acompaña Y nos va a dar Tips y consejos Para ese problemita De sobrepeso Que tenemos El teléfono En que viene Es el 773-777-8996 Y regresamos No te vayas Regresamos Después de un corte musical En confianza Con el centro Regresamos No te vayas 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 Yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer, mientras buscaba, el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil, contigo dentro, jamás fui tan feliz, moría por sentir, tus piernesitas frágiles, pateando la oscuridad, de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es paz, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada, y el timbre de tu voz, fuerza de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes. De tu cuarto, cuentos en color, restadas sin parar, días tan calentario, solo tú me podías curar, el mono de escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiárselo, pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el dolor de tu mirada, y el timbre de tu voz. Ay, crece Señor, pido al cielo que me deje verte llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Estás en el lugar correcto. Y ya estamos de regreso nuevamente, y ya contamos con la presencia del doctor Raúl Aldana. ¿Cómo está doctor? Un placer contar con su presencia. Un placer, Alejandra, muchas gracias por su invitación, a toda tu nobre audiencia. Y pues, primero que nada, quiero aclarar una pequeña diferencia. Claro. No soy doctor, soy un terapeuta nutricionista. Ok. O sea, muy diferente, pero manejo métodos, métodos muy naturales. Yo no tengo nada con las industrias, porque la industria del sobrepeso, desafortunadamente, se ha convertido en epidemia. Y como tal epidemia, se ha declarado como es una enfermedad. Porque nos conlleva con el estrés. Ok. Y es que las personas no estamos entendiendo que lo que estamos haciendo nos está llevando a un sobrepeso. Entonces, ¿cómo se dan cuenta inmediatamente? Ya me creció la cintura, ya es la misma talla. Entonces, tienen que parar ahí. Tienen que ver y investigar qué es lo que me llevó a este sobrepeso. Si es mi estrés, mi falta de tiempo por cubrir mis alimentos. Y como tal terapeuta nutricionista, yo siempre aconsejo que traten de llevar a cabo sus alimentos del día. Y es lo primero que hacemos. Y eso es el error muy grande. Por eso el sobrepeso es mundial. Y es una industria millonaria, billonaria, que se ha convertido todo. Sí, doctor, sin duda. Por eso, precisamente, por esa preocupación que tenemos todos con respecto al tema del sobrepeso. Y como dice, se ha vuelto una industria millonaria y encontramos un sinfín de alternativas para el control del peso. Pero yo me voy más por la orientación y el consejo de un profesionista, un nutriólogo. Entonces, yo por eso le digo que es importante tenerlo usted aquí en el programa y que usted nos pueda compartir esos alimentos que tenemos que evitar, los consejitos y los tips que nos pueda brindar para poder lidiar con este problema del sobrepeso, doctor, que ya es una cosa, es una pesadilla. Y como dice, es algo muy de hoy, muy de moda. Pero es tan sencillo, Alejandra, pero es difícil a la vez. Estamos hablando de una vida rutinaria, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo mal. Rutinaria se está convirtiendo en un mal hábito. Entonces, ¿quiénes van a pagar las consecuencias dentro de un núcleo familiar? Los hijos, los niños. Hay niños obesos que no deberían de estar obesos a los cuatro o cinco años. Entonces, yo siempre trato de prevenir a los padres, cambien sus hábitos, métanse más de lleno a los nutrientes. Los nutrientes tan sencillos, no es cosa del otro mundo, comer sano, cubrir sus alimentos o lo que es un desayuno nutritivo, lo que es un lonche, positivamente hablando, para que le dé la fortaleza para llegar a la cena. Pero dentro de esos tres alimentos, bien, bien importante descubrirlos, que haya dos snacks. Los recuerdos le dicen snacks, pero son los bitwins, hablando como para quitar la ansiedad, porque es lo que nos lleva, sobre todo a la ansiedad. Entonces, tienen que cambiar esos hábitos. Yo siempre les aconsejo a los padres cuando me consultan, lo primero, lo primero voy a meterme al refrigerador y quiero que me digan ustedes qué es lo que tienen ahí y yo les voy a tomar la autoridad de que me voten todo eso. Y qué sorpresas, me encuentro con productos, entre comillas, nutrientes y jugos, positivamente, 100% naturales y todo eso es una basura. Yo lo siento por las industrias que producen los alimentos, pero los padres tienen que aprender a ver los nutrientes, qué es lo que llevo a mi casa para que yo pueda llevarlo a la boca de mis hijos. Ok. Doctor, ¿cuáles serían los principales alimentos que deberíamos de procurar en nuestro refrigerador? Sencillo, vegetales, proteínas, carnes, sobre todo las blancas, carnes blancas, pollo, pescado, todo lo que es producto de mar. Ok. Y traten de comer lo que son los productos rojos, las proteínas rojas que sean en porciones, muy importante. Y esos alimentos se tienen que cubrir en porciones. Ok. Todo basado en porciones. Doctor, hay muchos tipos de leche, ¿cuál sería la leche indicada para el cuidado del peso? Dos por ciento, definitivamente dos por ciento. Ok. Porque estamos hablando de personitas que tienen que llevar su nutriente, que es la leche, sobre todo sus carnes, sus lácteos. Pero si hay en casa una personita que tenga problemas de sobrepeso, definitivamente la uno por ciento o uno punto cinco por ciento. Los cereales, ¿qué función tienen en la dieta? Definitivamente que sean cien por ciento fibrosos, ¿sí? Definitivamente, olvídense de los tigretoño, no vengo a demandar aquí, olvídense de los que tienen muchas proteínas, muchas azúcares. Azúcar. Sí, que sean fibrosos, no voy a mencionar marcas, pero que los padres vean que los cereales sean cien por ciento fibrosos. Ok. Y para los snacks, ¿frutas? Frutas, de toda la variedad de frutas, no tenemos ningún problema en cancelar, al menos que la persona que quiera perder peso a través de alimentos, sí vamos a tener que controlar las frutas. Ok. Sí, definitivamente. Ok. Los cinco alimentos que se mencionan, doctor, que es importante que los hagamos como un hábito, ¿nos ayudan? Bueno, definitivamente en lácteos, lo que son los huevos, las leches, las mantequillas, que sean mantequillas cien por ciento, no margarinas. Es muy importante la margarina porque tiene un elevado porcentaje de grasa saturada. Entonces, las mantequillas, que sean X marca, no hay ningún problema. Y sobre todo también las harinas. Deben de tener mucho cuidado porque un desayuno común y no un núcleo familiar es el pancake. Tiene que cambiar ese hábito. El nutriente muy positivo serían huevos en la mañana. Si la persona, repito, se va a decidir a bajar peso con nutrientes, tiene que hacer un cambio de carbohidratos con proteínas y minerales. Ok. ¿Y para la comida? La comida definitivamente tiene que haber un proceso. Por ejemplo, Alejandro, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú vas a ver, tú vas a Olly Garden, ¿ok? ¿Qué te presenta Olly Garden en el menú? Una sopa, luego viene un plato de ensalada y luego viene el plato fuerte. Eso debe de haber en casa, un suplemento de sopa de inicio, una porción de ensalada, la pueden mistear con sus carnes proteínas, no hay ningún problema, o su ensalada y su, después sucesivamente su guisado, que es el plato fuerte. Como tú ves, no es nada del otro mundo, simplemente adapten los buenos hábitos que debemos de llevar. La comida latina no tiene ningún problema si la sabemos controlarla, si la sabemos manejar y dividirla. No me voy a comer un plato de arroz, frijoles y tortillas con mi guisado, no lo puedo hacer. Pero si puedo comer frijoles y mi porción de carne proteína y yo una tortillita, ¿por qué no? Porque es nuestra tradición. Dependiendo si tú eres puertorriqueña o puertorriqueño, pues también una yautía como un inicio de verdura y tu arrocito. Pero olvídate de los demás, no puedes meter camote, no puedes meter guineo, no puedes meter toda esa variedad ahí. Ok, ¿y para la cena? La cena, algo suave, ligero, fibroso, como un cereal, puede repetirse una porción del desayuno por la mañana, que es parte del proteínico, pero tenemos que tomar conciencia de parar a las 8 de la noche, porque nuestro cuerpo se empieza a prepararse para desintoxicación. Doctor, le quería yo preguntar, ¿la cantidad, la constancia que tenemos al seguir este hábito nos va a llevar a un buen resultado? Claro, definitivamente. Yo no tengo nada con los productos de sobrepeso que son pastillas aceleradoras. Obvio que tú vas a tomar un tratamiento de una pastilla X que te promete bajar 30 libras al mes, pero tiene un riesgo muy grande, que te va a venir un rebote definitivamente. ¿Por qué? Porque esa pastilla, yo le digo la pastilla aceleradora porque te va a quemar la grasa definitivamente. Oh, sorpresa, tú vas a bajar mágicamente en un mes 30, 20, 25 libras, dependiendo tu estatura, tu edad y tu condición. Pero viene un rebote definitivamente porque privaste a tu sistema a que no comiera. Todo lo que aquella dieta, entre comillas, que te lleva a bajar peso acelerado 20 libras al mes, peligro, porque te va a venir un rebote porque estás privando a tu sistema a alimentarlo. Perfecto. La comida, el complemento, el pan, tortillas, ¿qué es lo más recomendable? Definitivamente, vuelvo y repito, si ustedes van a tomar una decisión de tomar un tratamiento natural para bajar peso, tiene que sacar la tortilla y el pan por el momento. Por lo menos háganlo, pruébenlo en un mes, no coman tortilla ni pan, porciones de arroz, pero cero frijoles, o porción de frijol, cero arroz. Ok, ok, doctor. También quería preguntarle, los snacks, me dice las frutas, eso que tendría que, sería lo que contamos como cinco alimentos al día, dos entre la comida y la merienda y el otro entre el desayuno y la comida, entonces se completan cinco alimentos, se tienen que realizar tal cual. Correcto, se tiene que llevar a cabo, si no se van a encontrar en una ansiedad que pueden romper el programa, ok, que definitivamente, definitivamente si ustedes se van a decidir a tomar proteínas, una dieta o una nutrición basada en carbohidratos, olvídense de las calorías, olvídense que hay en esas, estamos hablando de la leche, la fruta, los cereales, esas son calorías proteínicas al sistema, pero lo demás lo va a sustituir lo que es la proteína. Ahora, quieren llevar un tratamiento basado en carnes, entonces la mediterránea está, consiste en eso, carnes, pastas, pero cero azúcares, que todo aquello que tenga, estamos hablando de los postres, estamos hablando de todo lo que son las azúcares a través de las frutas, tienen que olvidarse definitivamente de eso. Perfecto, la cantidad de agua, doctor. Muy importante, qué buen tema, qué buen punto, es bien importante, hoy en día nuestro sistema celular se está contradiciendo porque estamos encontrándonos con dos climas muy graves en el estadio que vivimos, en Chicago, Chicago tiene muy cálido y muy frío, entonces la célula está desorbitada, entonces tienen que tomar un hábito de dos litros de agua diario por lo menos. Dos litros, perfecto, natural por supuesto. Natural y si lo pueden acompañar con diuréticos naturales, no sé si ustedes conozcan la Jamaica, es el pepino, el perejil, el tamarindo, el limón, pero cero azúcar. Cero azúcar. No chirén. Ok, doctor, le agradezco mucho y le hago la invitación para que nos pueda acompañar en algunos programas subsecuentes y me gustaría que me regalara sus datos de contacto, dónde lo puede localizar la gente para que puedan tomar alguna consulta con usted. Bueno, sí, claro que sí, por el momento sí me gustaría darles mis datos, no cuento con alguna oficina virtual por el momento, pero sí, si ustedes me contactan al 708-506-0979 y podemos llegar a un, podemos hacer una consulta a domicilio. Perfecto, nutriólogo Raúl Aldana. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por favor no deje de venir, nos hace falta de sus consejos. Y Natalia, querida, también vamos a regalarles tus datos de contacto para que la gente se acerque contigo y le puedas dar una atención dental. Sí, claro, estamos en Berwin, es el número de teléfono del área 708, el área 749-0277 y estamos otra vez ahí en Berwin, en oficina, para cualquier preguntita. Muchísimas gracias, doctora, como siempre con tus consejos y tus temas de bastante interés. A ti, Alessandra, muchas gracias. Gracias, amiga y colaboradora, gracias, doctor, por acompañarnos y nos vamos con el mensaje motivacional. Pensamiento motivacional. El éxito a tu alcance. Aquí estás. En confianza. El poder de un abrazo. Madre, acaricia a sus niños. Padre, abrácelos firmemente. Permita que ellos sepas que los aman. Por la mañana, al mediodía y por la noche. Ponga sus brazos alrededor de ellos. Sosténgalos cerca suyo. Siente latir de sus corazones y la vida nueva que usted hizo. Rueda por el suelo con ellos. Bromie, ríe, juega. Escuche lo que tienen que decirle. Ellos tienen mucho para contarle. Tome tiempo para conocerlos. Vea el color de sus ojos. Aprecia a esa persona tan profunda dentro de sus pequeñas mentiras. Permita que corran sus dedos por sus cabellos. Doble su cabeza. Llene sus corazones con palabras de alabanza y amor. Haga de su hogar su lugar favorito. Abrácelos estrechamente en el sofá y mire un programa de televisión. Cante con ellos o comparta la lectura de un libro y ayúdelos a crecer en su mundo. Tome un tiempo para caminar en el parque. Sosténgase de la mano. Huela las flores. Alimente los patos. Construya castillos en la arena. No se limite a decir cuánto los quiere. Disfrute de sus momentos al lado de sus seres amados con ternura, con alegría, con tristeza. Pero siempre juntos. Aplauda sus logros. Reflexione sus fallas. Dele su apoyo incondicional que en ningún lado pueda encontrar. Que solamente en el hogar sea la gloria ante cualquier circunstancia. Madre, acaricia a sus niños. Padre, abrácelos firmemente. Muéstrales que ellos son un regalo. Ámelos para que se sientan bien. Un simple abrazo nos enternece el corazón. Nos da la bienvenida y nos hace más llevadera la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Placer que nos hayan compartido con ustedes su tiempo tan valioso. Y gracias. Te espero la próxima semana. Y te quiero. Porque te quiero, te quiero bien. Y nos estamos sintonizando el próximo viernes. Muchas gracias. Los quiero. Muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana en Punto de las 5 de la tarde. Aquí, en Confianza con Alessandra. En vivo. En vivo. Por Duplex. Duplex. Nos vemos y nos escuchamos. A través de... Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En Confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En Confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En Confianza con Alessandra. Todos los viernes. Los viernes. No te lo puedes perder. Por Radio Tu Onda Latina punto com. Radio Tu Onda Latina punto com. De 5 a 6 de la tarde. Te esperamos. Y esto es Radio Tu Onda Latina. Tu Onda en música. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todos. Pero. Sí. Pero.